Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Méndez. Yo les voy a mostrar cómo se produce el sonido de los instrumentos de aviento metal, el corno francés, la trompeta, el trombón y la tuba, que son los que forman las secciones metales de una orquesta sinfónica. Pero antes, déjenme decirles que este video está dedicado a las niñas, niños, jóvenes y adultos que aún conservan su velocidad infantil. Esta idea se origina a partir de los conciertos didácticos que llevamos al lado de la orquesta, en donde se invita a los niños y jóvenes a subir al escenario, a observar el trabajo de los músicos y cómo funciona la orquesta desde sus entrañas. Pues bien, les voy a mostrar los pasos para poder reproducir el sonido en ese tipo de instrumentos. Paso número uno es vibración de labios de esta manera. Paso número dos es producir la misma vibración de labios, pero a través de la bojilla, que es esta pieza de metal que luego incrustaremos en el trombón y lo haremos ahí mismo. De esta manera es el siguiente paso. Paso número tres, incrustamos la boquilla en el trombón y hacemos lo mismo que acabamos de hacer, vibrar los labios a través de la boquilla, pero con la boquilla ya puesta en el trombón, ya incrustada en el trombón, de esta manera. Bien, ahora ya saben cómo se produce el sonido en esos instrumentos. Gracias y hasta la próxima.